Primer partido de la temporada que lo hemos afrontado como si fuera un entrenamiento que nos sirviera de cara al partido de la final de la Supercopa el próximo martes. Y bueno, hemos ido de más a menos y contento por el trabajo y aún tenemos dos días más para ir perfilando cosas para la final del martes.